Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo vamos, Craig? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, excelente, bienvenido, José Luis. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches, José Vladimir. Mucho gusto, bienvenido. Una pregunta, se me escucha bien. Es que ahora estoy con los auriculares, entonces no sé si se me escucha bien. Sí, 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 está fuerte, claro, muy bien. Gracias. Bueno, por ahí veo a Saúl Rodríguez. Saúl, ¿me escucha? Ok, vamos a esperar a Saúl, Jaciel, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, mucho gusto. Gracias. Ok, tengo a Jacqueline Marleni. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ay, enferma. ¿En serio? Sí, me ha pegado fuerte la gripe. Sí, hay que tener cuidadito porque a veces la gente anda con el tema de que lo quieren asociar ahí a un rebrote del COVID, pero primero... Sí, sí, me habían dicho que sospecha de COVID y me mandaron a la casa, me mandaron el kit y al final dio negativo la prueba. Vale, gracias a Dios, pero igual hay que prevenir, ¿no? Sí, así es. Vale, qué bueno. Ok, voy a ir minimizando. Por acá tengo la lista de asistencia. Les voy a pasar por acá la lista de hoy. Así que lo voy a hacer de acuerdo a como me van apareciendo, porque algunos todavía no se han conectado. Voy a proceder a pasarles la lista ahorita. Ok. Ok, el primero que había mencionado era José Luis Cuellar Vidal. Le vamos a poner su asistencia. Luego a Jaciel Alejandro. Vamos a poner acá la asistencia. Y pues conforme vayan apareciendo, le vamos a ir colocando acá la asistencia. Jacqueline también. Marleni. Mero Dios se recupere pronto. Mi compañero José Vladimir Castillo Valencia, también ya le tomamos la asistencia. Saúl, no sé si ya se activó porque me aparece, pero no sé si está en camino. Vamos a esperar que me dice. Marlon Rafael, veo que ya está activado por ahí. Sí, estamos. Buenas noches. Ok, Marlon, bienvenido. Con toda la actitud, ¿verdad? Correcto, correcto. Me llega. También alcanzo a ver a Adriana Montoya. ¿Ya está lista por ahí? Ok. Con todos los poderes. Ok, vamos a, voy a mover un poquito aquí esto porque. Me quiere fallar el fondo por ahí. Ok. Va, con todos los poderes, Adriana. Luego tenemos a Jonathan Josué. ¿Cómo estábamos por ahí? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Ok, Jonathan Josué. Vamos a poner su asistencia por acá del día miércoles. Ya solo una jornada para la primera semana y vamos bien, gracias a Dios. También tengo a Ruth. Bienvenida, Ruth, Abigail. Buenas noches. Gracias. Mucho gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Omar Isaías. Gracias. Buenas noches, Vic. Buenas noches. Mucho gusto. Bienvenido. Mucho gusto. Gracias. A la orden. A la orden. Veo que le sigue por ahí Brian Steven Moreno. ¿Estamos listos? A la noche. Sí, aquí estamos. A la... Ok. Solo un detalle. Perdón. Ahí el compañero... Brian como que le llega poca señal o no sé si está con wifi o con datos. Se escuchó cortado. Solo verificar por ahí, Brian, por favor. Sí. Sí, está bien. Buenas noches. Aquí estamos ya presentes. Va, me llega. Ahí sí ya estaba clarito. Como que a veces cuando uno está en alguna habitación, a veces no pega la señal. Entonces estaba cortadito, pero hoy estamos calidad. Oye, gracias Brian. Bueno, excelente. Gracias. Muy bien. Y nos vamos por ahí a saludar a nuestra compañera Melisa Rivera. ¿Qué tal? Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias a Dios. Excelente. ¿Verdad que ayer sí no se pudo conectar, verdad? No, ayer no, no pude conectarnos. Sí, estuve. Hoy veo que está ahí en el centro de trabajo y pues en el lugar de trabajo y esperamos que si está ocupadito, pues está escuchando por ahí. Ok. Bueno, con gracias. Ok. Una pregunta, Melisa. ¿Usted lo pronuncia el segundo nombre de Giselle o Giselle? Giselle. G con sonido de ye. No, Giselle. Ah, ok. Gracias. La verdad. Ok. Sí, lo que pasa es que como es libre, ¿verdad? A veces la escritura hay quienes me dicen no, pero lo pronuncia el estilo italiano, la G y la I con sonido de G. Entonces sería Giselle. Muchas gracias. Sí, ahí la pronuncian Giselle o Giselle. Ok, pero usted es Giselle, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, la verdad. Bienvenida. Hola, Fabi. ¿Qué tal? Fabiola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, muchas gracias. Bueno, pues un gusto. Bienvenida. Muchas gracias. A la orden. Fátima Navarro. Hola, buenas noches. Bienvenida, mucho gusto. Gracias, igual. A la orden. Me parece Carlos Edgardo Torres por ahí. Sí, acabo de ingresar. Ah, ok. Excelente, un gusto. Bienvenida. Bienvenida, me llega. Estamos con todo el power. Gracias, Lico. A la orden. Sí, claro. Ok. Luego tengo que saludar por acá a César Fernando. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Más o menos, pero sí, todo bien. Tiene que ser más que menos, perdón. Ok. Ya tenemos a César Fonseca. Tengo también a Eric Cetino. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Pues muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo está el día? Pues hay bastante agetriado. Siempre hay bastantes actividades, pero gracias a Dios que aquí seguimos con energía para atenderles bien, como ustedes se lo merecen. ¿Verdad? Cortesía de Inchafor y de la mano de Inglés Corporativo, que son nuestros encargados, ¿verdad? De poderles recibir y darles también la atención de estos cursos. ¿Ok? Bienvenido, Eric. Gracias. Catherine Galdame, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Gracias a Dios. ¿Y usted? Pues igual a la cámara, estamos bien, estamos bendecidos, estamos vivitos. Que me alegra. A la orden. Bienvenida. Gracias. Hola, nos vamos hasta Oriente. Meiri, la veo que se me activó por ahí. Hola, buenas noches. Buenas noches, Meiri. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Ok, pónganse cómodos, pónganse cómodas para poder que no se sienta la noche, porque sabemos que al sentir que son dos horas, pues, la mente nos quiere traicionar, pero ahí vamos a echarle ganas. ¿Ok? Ok. Ya casi terminamos. Luego me aparece... el compañero, porque fíjense que tengo, vamos a ver, tengo dos, a José Vladimir y tengo a Vladimir, sería Fabián García. Hay dos Vladimir, solo que José Vladimir y Vladimir Fabián. Aquí es Vladimir García. Ok, usted va en ruta. Me escucho como que va en camino. Sí, por lo que... Perdón por... Por los salidos, ya casi voy a llegar a la casa. Tranquilo, gracias, muy amable, bienvenido. Saludos a David Omar, buenas noches. Bueno, aquí estamos, presente. Ok. Buenas noches, presente. Bienvenido. Gracias. Va, tengo a Miguel Yoni. ¿Se espera? Hola, Miguel. Gracias, presente. Un gusto, bienvenido. Ok, ya casi, casi... Tenemos la asistencia. Bueno, eh... Buenas noches, presenta. Eh, Saúl, ¿verdad? Sí. Ok, ahí estábamos haciendo el llamado, lo voy a colocar acá. En la asistencia a Saúl. Alexis Rodríguez, ok. Vaya, eh, también me parece Eduardo Santiago. Sí, 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 sí. Buenas noches. Ok, a la orden, bienvenida. Ok. Eh, según los datos por acá, ya, eh... Yo por lo menos ya mencioné a todos y todas. Solo tengo la duda que me parecen acá, eh... Yuvani. Alejander, todavía no está activado. Y también Gerson, Alejandro. Hola, buenas noches, Lick. Eh, disculpe la demora que no había llegado a mi casa, pero ahorita me estoy conectando. Ahí escribí en el grupo que me va a pasar unos minutos, pero ya estoy listo. Ah, ok, permítame, le tomo acá, eh, Gerson. Sí. Ok, Gerson, ahorita. Ok. Muchas gracias por la espera y la disculpa del caso. A la orden. Eh, Iris Abigail, no sé si ya se logró conectar. Ok, bueno. Entonces... Hola, buenas noches. No sé si ya me mencionó. Eh... Hace un poquito en tres, no sé. No, tranquilo. De hecho, como por orden de aparición los he ido mencionando. Ah, ok. Perdón. Cuesta un poquito porque mientras voy viendo que se van conectando, me tardo un poquito, por eso ven que estoy en mi mirada un poco perdida ahí, ¿verdad? No estoy normal, pero es porque tengo un Excel acá y como lo hago bien chiquito para tener, son 28 participantes, entonces ya se imaginarán. Poder tener el control de todos, entonces, eh, gracias, Rigoberta. Ya le, ya le pusimos acá. Ok. Ok, bienvenido. Entonces, eh, repito, solo me quedaría Giovanni, Alexander, pendiente, Iris Abigail, y José Fernando Hernández, según juez. Ya me encuentro acá. Ah, ok. Giovanni Palacio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, ok. Bueno. Y más preámbulo, pues, desearles lo mejor, no solo en las clases, sino que para que duerman tranquilos. Recuerden, sé que los problemas, si uno se muere, pues ahí se quedan, ¿verdad? Y heredamos los problemas, heredamos las deudas. Entonces, hay que pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Con ese tema del estrés, que causan a veces las preocupaciones, preocupaciones que a veces tienen que ver con las metas. Si ustedes tienen los que están, pues, trabajando, los que tienen negocio, estudios, etcétera. Todos tenemos diferentes tipos de retos, ¿verdad? Entonces, por acá, recapitulando en el chat, aparece, pues, Saúl, que había puesto buenas noches. Ya le tomamos la asistencia. A Giovanni Palacios también. Bien, dice, porque van en el transporte, pero creo que Giovanni ya llegó. Y Vladi García, cuando llegue, le notifico. Ok, entonces, pues, son los reportes de ahorita. Voy a cerrar el chat y voy a proceder a activar lo que es la presentación de ahora. Y, pues, todos con apuntes. Solo me confirman que ya está, pues, activa la... Ok. Hoy sí, ¿verdad? Ya aparece. Hola, hola. Hola. A mí me parece que todavía aparece cargando. Ok, vamos a ver. Está cargando todavía. Ok, vamos a ver por acá qué sucede. Ok. 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 Sí. Sí. Ok. Ok. Muy bien. Ok. Tenemos, pues, lo que es el marketing digital. Siempre tenemos expectativas que hemos mencionado en el... En el grupo tenemos los cuatro temas principales. Contenido general en este día, pues vamos a ver las herramientas digitales para persuadir el social media, SEO. Nos vamos a quedar hasta el SEO, el email marketing, lo vamos a retomar mañana siguiendo el orden de la plataforma. Decíamos el día de ayer que tenemos cuatro tipos de contenidos. Bueno, acá me aparece uno más que sería el tema de ayudar, pero podemos al educar, ayudamos o al momento también de inspirar. Sin embargo, el tema de ayudar es para cada uno de nosotros el tema de ayudar a la gente a solucionar problemas. Entonces podemos tener una temática más en el tema de las redes sociales. Ahora, como nos acompaña Melisa, vamos a compartir un poquito acerca de las expectativas, en el sentido de que cada uno pues tenemos diferentes, algunos coinciden las expectativas que tiene. En este caso, Melisa nos comenta que quiere seguir aprendiendo y seguir dando seguimiento a un pequeño negocio, ya que el marketing permite tener más posibilidades y opciones para lanzar productos. Expectativas personales, en el marketing, para mejorar mi negocio, obtener mejores ingresos y las expectativas laborales, aprender más a profundidad en el curso y ponerlo en práctica en las responsabilidades laborales. ¿Ok? Y obtener un buen resultado y poder obtener el puesto administrativo en la empresa. En ese sentido, entendería Melisa de que está en dos líneas, es decir, como que comprendo yo o trato de interpretar el texto que actualmente está pues en tener buenos resultados en la empresa, pero también que quiere, pues dice, para poder mejorar mi negocio. Entonces, si nos cuento un poquito, el día de ayer estuvimos nosotros abriéndonos un poquito acerca de la realidad de cada uno, pues los emprendimientos. Por ahí pues estábamos con nuestra compañera Ruth, que nos hablaba acerca de la recicladora y el taller de reconstrucción. Bueno, entonces, si nos puede comentar un poquito en confianza, ¿verdad? Acerca de estas expectativas y cómo nosotros a través de las temáticas la podemos adaptar algunas soluciones para lo que es el negocio, ¿verdad? ¿Ok? Empresa. ¿Melisa? Sí, con gusto. No, pues le compartiría así algo ya personal. Este, por el momento, bueno, más con mi familia estamos emprendiendo un pequeño negocio y una tienda en la casa. Ok. Este, pero a la vez mi mamá lleva tres años ya con venta de tortilla y ya como vimos que llegan clientes pidiéndonos bebidas, entonces ya poco a poco fuimos metiendo las bebidas y ahora ya tenemos hasta granos básicos, tenemos embutidos, lácteos. Últimamente llegó la, los helados. Este, también estábamos con la nevería. Ok. Entonces, es así, pero a la vez también he querido poner otro negocio, pero ya sería más mío. En cambio, estábamos con otro compañero de trabajo, también queremos, pues, ya sea poner una florestería o poner una, como un supermercado, o sea, tener de todo, pero al mayoreo. Ok. Ajá, pero ya en lo laboral, pues, estoy en capacitación para ascender, primero Dios, asistente de gerencia, y a la vez estoy aprendiendo todo lo administrativo de la empresa. Ok, excelente, felicidades. Gracias. Ok, ¿y qué le gustaría ahorita específicamente, como viendo las 4P, que estábamos repasando, producto, precio, plaza, promoción, ¿dónde cree usted que decimos nosotros que aprieta el zapato, que en este caso nosotros necesitamos ver en qué le podemos hacer algún ajuste, o tiene dudas, o, bueno, por lo menos en el proyecto del super, creería yo de que sería, pues, no sé si a corto plazo, ¿verdad? Acordémonos de que a corto plazo es no mayor de un año, ¿verdad? Desde un par de meses, al máximo un año, medidas a corto plazo. Ya arriba del año, pues, vamos a tener lo que es el mediano, ¿verdad? De uno o dos años hasta tres, y ya, pues, de tres para arriba vamos a tener metas a largo plazo. Entonces, puntualizamos ahí, si quisiera, algún consejo para, porque creía que lo más puntual ahorita sería cómo obtener nosotros la, la gerencia, y posteriormente, si lo vemos por prioridades, así a, a corto plazo, ¿verdad? No sé cómo, cómo. Sí, la verdad sí, sería, a corto plazo sería asistente de gerencia, que sería lo más, veo lo más próximo. Ok, ¿cuántos años tiene que estar en Pizajas? En Pizajas, tengo siete años, acabo de cumplir siete años en Pizajas. Ok, yo entiendo de que como, como algo que le admiro mucho a, porque son, este, una marca bastante buena, bastante famosa, veo de que hay bastante espíritu de, de que aprendan en todas las áreas, ¿verdad? El área de cocina, el área de, de meseros, el área de, eh, administración, eh, creo yo de que, eh, raras veces alguien se va a atrever quizás a meterse al tema motorizado, ¿verdad? Pero casi la mayoría administrativa interno, eh, he visto que está esa, esa, esa dinámica de que tiene que conocer la mayoría de puestos y que de hecho, pues los desempeña como que les permite, ¿verdad? Para hacer ese, ese, ese ejercicio de poder estar en las diferentes áreas. Correcto, sí, nosotros tenemos aquí aproximadamente unas doce, bueno, no, de dieciséis áreas y de todas esas mayormente tengo algunas catorce. Todas las áreas, eh, he ido aprendiendo poco a poco. Ok. Ajá, y, y como dice usted, motorizado, no, bueno, motorizado, sí me, nos gustaría, pero por la licencia no me dan motorizado. Sí, claro, claro, creo que es de la, ya la, 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 más externa, ¿verdad? Porque sí les toca andar, eh, conociendo todos los, los lugares, ok. O lo eran caballeros que podían andar, en cambio ya pueden ser mixtos. Ah, ok, qué bueno. Bueno, entonces, en resumen, para ver con la compañera, este, Melisa, eh, quizás acá sería que voy a hacer, digamos, un poco práctico. Yo entiendo de que como las medidas de marketing, ya la, la, hay un área específica, ¿verdad? Que, que tira el marketing para, a nivel nacional, eh, la marca y, pues, por cada territorio, pues, ya está segmentada la estrategia de marketing. Sin embargo, pues, eh, no sé qué tanto es, está abierta la empresa para que los gerentes o futuros gerentes aportan ideas de lo que ven en sus sucursales y que digan, mire jefe, fíjense que yo he detectado este comportamiento en los clientes y podemos solucionar esta situación, ya sea en las 4P. Porque, eh, aunque yo sé de que como son decisiones ya de arriba, ¿verdad? Que la decisión sobre precio, decisión sobre menú y todo eso, no sé qué tanto, pues, también está abierta la compañía para recibir un feedback acerca de algo que está fallando y cómo lo puedan incluir en reuniones de gerencia para tomar decisiones de corregir algo que está, que está fallando. Yo creería de que sería quizás en aquellas nuevas recetas, porque como hay unas que ya son de antaño, ya esas, pues, ya están, eh, que no tienen muchos cambios, como que se mantienen de rigor en el menú porque son las que la gente ama y que no quisiera que las quitaran del menú. Sin embargo, a veces hay lanzamientos que de repente puede haber que no pegaron, tal vez en algún municipio. Digo yo, porque eso sucede, que de repente en Oriente no pega y pega más en Occidente. No sé qué nivel tiene la empresa en ese sentido de la prueba y error cuando son menos nuevos. Sí, 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 tiene razón. Este, hace poco a nosotros nos cayó un lanzamiento y aquí en Oriente, bueno, más en Santa Rosa no nos dio, lanzamiento no dio. En cambio Occidente sí dio bastante. Exacto, e incluso puede ser que en la capital, ustedes me imagino que si hacen reuniones de gerente, ahí comparten, decir, hey, mire, San Salvador, esta promoción es el top, ¿verdad? Y entonces, este, puede ser que como usted misma lo mencionó, por cuestiones ya un poco de la cultura, que aunque seamos salvadoreños, hay conceptos culturales en la gastronomía, en la música, etcétera. En este caso nos vamos a referir a la gastronomía que hacen que esos, esos cambios en el menú de repente no, no conectaron, ¿verdad? Y en ese caso, ¿qué hacen? ¿Lo retiran de la sucursal que no da el, 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 tal vez los resultados que esperaban? No, este, ese producto se quedó con nosotros, pero no tenemos demanda, entonces el producto está, pero solo al cliente que lo pide o algo así, porque es raro el cliente que lo vaya a pedir. Vaya, como fíjate que el día de ayer, lastimosamente usted no estuvo, voy a ver algún voluntario que tiene, pero bien fresco, la imagen de, de la vaca, la estrella, el signo interrogante, que me pudiera, y aportémosle a Melisa, porque ella no estuvo en la clase de ayer. Entonces, dígame específicamente, no sé si por, a veces por cuestiones de política de la empresa, ya sea por, por, por cuidarle la imagen, aunque estamos creo yo en privado acá el grupo, eh, se puede saber si fue algún tema de pizza o pasta, o cuál fue el producto que no pegó en, ahí en Oriente, y lo podamos discutir en base a lo que veíamos ayer, estrella, niño, eh, interrogante, eh, perro, y para que también usted se, se reciba un feedback, para ver cómo estamos los mercadólogos. No sé si Fabi quisiera comentarnos, o alguien voluntario, de lo que vimos ayer, para retroalimentar. Eh, nos cuenta, eh, la compañera que hubo, ¿cuál sería en este caso el que no, quizás no, no dio los resultados que esperaban? ¿Cuál fue el lanzamiento? Eh, el lanzamiento fue a una pizza, que era de carne de soya. Ah, ok. Son carnes de soya, entonces, por eso, como que son más de, como de vegetales, entonces la carne tenía otro sabor, entonces no a todos los clientes le, le gustó. Ok, vamos a ver, eh, Rigo yo lo veía que estaba como con ganas, le vi los ojitos que estaba haciendo el escándalo en el cerebro, ¿cuál le podemos clasificar en el caso de Pizza Jato? Eh, la parte, claro. La pizza que no, no, no es que no haya funcionado, sino que no conectó, ¿verdad? Porque es muy bueno los productos de Rigo. En el caso de la imagen que nos proyectó hoy acerca de los dibujitos. Ajá, veíamos y discutimos para cómo definir en mi cartera de productos, cuando un producto se me convierte en perro, en producto interrogante, producto vaca y producto estrella. Y en este caso, ¿qué habrá pasado ahí? ¿Cómo lo, cómo quedaría en la cartera de productos? ¿Quedaría como perro? ¿Quedaría como...? Desde mi punto de vista, yo creo que ya ese producto, como la compañera dijo que a nadie, o sea, a la mayoría de clientes no le gustó, creería que está como un producto perro, no sé. Ese sería mi punto de vista. Ok. Vaya, para que Melissa se conecte, el día de ayer veíamos, Melissa, que los productos estrella son los que se venden a diario. Yo sé que el menú de ustedes es bastante amplio. Ustedes tienen entradas, tienen el para compartir, creo que tienen dos de cuatro, si no mal recuerdo, tienen bebidas, tienen postres, tienen pizza, todas las categorías de pizza. Entonces, ayer mencionábamos, para recapitular, que el producto estrella en todo el menú es el que está a diario, ¿verdad? Se está de rigor a diario, se mueve y en especial en cada línea o en cada línea de producto, siempre va a haber uno que va a ser el que nos falla, ya sean en lasañas, ya sean pizzas personales, ya sean pizzas para compartir, etc. Entonces, ¿quién está de acuerdo y quién está en desacuerdo con Rigo? Él dice que pudiera ser un producto perro o podría ser producto interrogante. ¿Quién se anima a opinar? Porque lo importante es que lo que veíamos nos quede como claro, ¿verdad? En nuestro menú o nuestro portafolio de productos, tenemos que ir descubriendo cuál es mi producto estrella. En mi opinión, yo siento que quedaría como un producto interrogante porque ni siquiera pasó a ser producto estrella. O sea, ni siquiera tuvo como el ciclo que debería de tener los productos. Así que, como dijo la compañera, de que no había dado muchos reales y que a muchos clientes no les había parecido, entonces había quedado como producto interrogante. Ok, buen punto. ¿Estamos de acuerdo o alguien que está otra visión? Porque lo importante es que vayamos compartiendo entre todos y vayamos haciendo una retroalimentación. Me parece muy bien el aporte de ambos, ¿verdad? Porque Rigo mencionaba el producto perro. En este caso, si lo vemos desde el punto de vista de recursos, sí lo podemos catalogar como un producto perro porque me está gastando recursos. Es decir, ellos tienen los ingredientes, uno puede decir, no hay si no lo han retirado del menú. Sin embargo, como se lanzó y bien dice Katherine, no despegó, no se pudo visualizar que pudo ser como estrella. Entonces, sin embargo, puede estar en los dos puntos. Hay que ver eso. Puede estar en los dos puntos. Es decir, a nivel de lanzamiento no se posicionó. Sin embargo, prácticamente él, aunque no haya tenido un posicionamiento, obviamente va teniendo un declive porque para que nos cuente la compañera Melisa, es decir, en un mes, cuántos productos se han vendido, digamos, hoy en el mes de noviembre, tenemos 16 días. ¿Cuántos productos se han vendido de ese tipo? ¿Cero unidades o algunos clientes se han atrevido a probar? El de lanzamiento, pues, sinceramente no. Ya no, justo ahora nos estaban hablando de que si teníamos productos, pues, para despachar las otras tiendas porque nosotros no, no, como es que como que es carne como de dieta, algo así, porque es de, ah, es de soya, entonces como que los clientes no mucho. Igual, igual, igual así nos pasa con lanzamiento Loroco. El lanzamiento Loroco nosotros casi no, 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 según no, no íbamos a tener tanta demanda y al final sí tuvimos bastante demanda, entonces los clientes sí lo, lo preferían, aunque nosotros solo teníamos una pizza de Loroco. En cambio, las otras sucursales tienen variedad de Loroco. Ajá, pero la otra de carne de bichón, que son de soya, no, ese lanzamiento no dio acá. Y se pudiera decir si a nivel nacional, entre occidente, centro y oriente, el Loroco, ¿dónde ha pegado más? Bueno, creo que en los ambos, porque sí, en oriente, sí, bastante, como le dan bastante publicidad. Ok, bueno. Entonces, en síntesis, veíamos la matriz BCG acerca de productos freya, productos interrogantes, el vaca y el perro. Sin embargo, en la segmentación, eso es muy importante que se tome en cuenta el departamento de marketing, de que haga como también una previa de conocerlos. Yo entiendo de que como hay empresas que la alta dirección se arriesga, ¿verdad? Sin embargo, considero de que también puede haber un poquito de análisis de los gustos y preferencias de cada sector. Porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos a nivel de occidente, centro y oriente, sabemos que la zona costera son gustos totalmente diferentes a los de la zona alta, los de la zona montañosa en todo el país. Es decir, que van a haber tendencias por respecto a la zona geográfica, por respecto a la psicología, la forma de pensar de la gente. Y eso también es importante que nosotros a nivel de marketing también como que lo anticipemos. Y si fuera posible, porque yo entiendo de que cada empresa es, pues sí, tiene sus decisiones, pero yo diría de que pudiera hacer un match con los territorios. Por ejemplo, por ejemplo, les voy a decir algo. Oriente, en especial Morazán, San Miguel, y ya buscando un poquito para la unión, se da mucho lo que es el tema del cerdo, ¿verdad? ¿O no? Entonces, eh. Santa Rosa se vende bastante el cerdo. Ok, entonces imagínense, eh, no sé, yo entiendo de que como son franquicias y ya manejan un concepto que no quieren perder, por supuesto, las decisiones de marketing, eh, internacional o incluso nacional, eh, imagínense que lanzaran de repente, a mí me sorprendió y me levanta la mano quién en su lugar, en su municipio, ya comió una pupusa, eh, 100% frijoles con, eh, con trozos, no el chicharrón tradicional que nosotros conocemos, sino que son trozos, eh, del chicharrón, pero no, no procesados, sino que son los trozos de chicharrón, que me levanten la mano quién ya la, quién ya la probó. Alguna pupusa ahí en su municipio que, que, que lleve chicharrón, como el que le ponen a la yuca. Levánteme la mano, por favor. Quién ya tuvo la oportunidad de probar una pupusa de frijoles con chicharrón, pero de, de tipo de yuca. Nadie. Imagínense que, que, que interesante, porque, eh, creo que todos, creería yo de que no hay nadie acá que no coma pupus. O quizás algunos me van a decir, no, yo, no, ¿verdad? O sea, pero creo que sería bien difícil, tal vez, eh, de algunos sabores quizás no, vea, o, o ya sea de arroz o de maíz, pero que algunos van a decir, no, yo soy lo de queso, alguien va a decir, solo frijol con queso, etcétera. ¿A qué quiero llegar? A mí me sorprendieron en, en Santa Tecla. Yo andaba, eh, esperando que pasara el tráfico de los chorros, porque siempre se hacen los que son de ahí, de, de Santa Tecla. Ahora se hace un gran tráfico, entonces fui a buscar una, una pupusería y me llamó la atención que decía la pupusa, eh, decía la pupusa, ¿cómo decía el nombre? Eh, tenía un nombre bastante peculiar y la pedí, porque le pregunté qué lleva, y me dijeron lleva chicharrón, pero el chicharrón que se le pone a la yuca va en trocitos, eh, no como el chicharrón tradicional de la pupusa, y me encantó. Si no me equivoco, se llamaba la pupusa ranchera, creo que se llamaba algo así. Entonces, eh, es bien importante, ¿verdad? Que en las tomas de decisiones de marketing, a veces podamos estudiar un poquito las tradiciones de los, de los municipios, de los pueblos, para poder nosotros tener, ah, un poco de, de empatía, ¿verdad? Con los territorios, y vamos a darnos cuenta de que, de que pudiera, eh, eh, tener un énfasis bastante fuerte, y se pudiera convertir un producto estrella, tal vez para alguna temporada, para probarlo, ¿ok? Entonces, eh, querida compañera, yo le invitaría, pues, a Melissa, que, eh, se empape bastante del tema de marketing, de las cuatro pelas, maneje al cien por ciento. Si quiere tomar asistencia de gerencia, obviamente los costos los tiene que manejar, eh, tanto costos operativos, costos administrativos, eh, tiene que manejar el manejo, eh, eh, cómo se maneja el personal, ¿verdad? Cómo se gerencia el personal, eh, y también, pues, cómo son los ciclos del negocio, ya que usted, la ventaja, que está en una zona que es un ambiente totalmente diferente a Occidente, o a lo que es la capital. Entonces, qué bueno, eh, felicidades de antemano, que se pueda empoderar un poco más ahí, en eso, ¿verdad? En el tema de manejar, eh, lo que es la administración, y por supuesto, los temas de marketing, ¿ok? Para que se puedan, eh, aportar soluciones a veces cuando resultan algún tipo de problema, ¿ok? Bueno, gracias. Ok. Ahorita tengo en pantalla una matriz, siguiendo ya con el tema de las redes sociales, eh, tenemos en el cuadrante izquierdo superior, entretener y en el inferior educar. Al lado derecho, inspirar, superior, y el inferior, convencer. Esta matriz prácticamente, eh, tiene que ver con la parte emocional, la parte de entretener e inspirar, y la parte racional, educar y convencer, ¿ok? Entonces, nosotros, eh, si bien es cierto, al momento de, de, de ver las redes sociales, pregunto yo, el ambiente emocional, eh, está en toda, ¿verdad? En el Facebook, en Instagram, el WhatsApp es más una plataforma comunicativa, el LinkedIn, una plataforma más, eh, profesional, el YouTube es general, el tema de, de videos. El Google Plus creo que acá, pues, en El Salvador y en Latinoamérica, bueno, de hecho que ya no, ya no, ya no, ya no está la plataforma Google más, por lo menos acá en, en Latinoamérica. Y, eh, quiero detenerme en lo siguiente. Cada una de las redes sociales que existen, eh, quizás todos las conocemos por, no solo porque la utilizamos a nivel personal, sino que también a nivel profesional, para los que tienen experiencia como community manager. Eh, no sé si dentro de los compañeros tenemos alguien que ya administra las redes sociales, para alguna marca, ya sea pequeña, mediana o grande, que nos pudiera, eh, decir, ¿verdad? Yo, 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 porque por ahí la compañera, eh, nos comentaba ayer que se dedica al diseño gráfico, pero hay quienes que solo diseñan, es decir, solo producen contenido, más sin embargo, no administran, eh, redes sociales. ¿Quién nos puede decir que está administrando ya alguna, alguna fanpage? ¿Hola, hola? No tenemos. ¿Hola? Ok. Si no tenemos, no se preocupen. Algunos quizás están. ¿Hola? En mi caso, sí. Yo manejo una página, eh, es un negocio familiar. Eh, de plusería. Pero en Comal, ¿verdad? En Son Sonate. Entonces, yo manejo la página y, este, hago publicaciones de los productos, tratando pupusas, como bebidas, y cosas artesanales, hasta eventos que se dan a fines de semana, público, para que la gente llegue y, pues, pueda disfrutar un ambiente, ¿verdad? Aparte de comprar los productos. Ok. ¿Cuál es la marca, So? Se llama, pues, sería zanahoria. Ah, ok. Gente, y sería zona de Sozonate, ¿verdad? Exacto. Ok. ¿Hace cuánto tenemos ahí la, la fanpage? Y la creamos el, el, el tiempo en pandemia, en dos mil diecinueve. Ok. Ok. Le gustaría que, que, que Jacqueline está, Marlene, y, permítame, Saúl, le está levantando la mano a Jacqueline, cuéntanos. Eh, sí, eh, mis anteriores trabajos, siempre he manejado la fanpage, y, bueno, actualmente estoy trabajando en una institución, eh, donde también estoy, aparte de, de lo que hago de, de ventas, eh, empecé a manejar lo que son las páginas, también, bueno, la página de, de Facebook. Ok. ¿Cuál ha sido la, la, la experiencia ahorita? Ah, pues, de, hasta el momento, en la página de Facebook, eh, de la institución donde estoy ahora, eh, se ha visto que ha crecido un poco, eh, ya que se ha visto bastante interacción por la segmentación de los públicos que se ha hecho, se ha tenido un poco más de alcance con las personas a las que le debería de interesar este tipo de, de cosas. O sea, ya que es de auditores y contadores. Ok. Ok, auditores y contadores. Claro, tiene que ser un contenido, eh, ahí habría, más que todo, el público para el tema de trámites de, eh, como es contabilidad, ¿verdad? Auditores. Ok. Bueno, en este caso, sí, es un tema bastante contable, bastante auditoría. Entonces, tienen que estar, pues, conquistando, en este caso, pymes o, o mediana, no sé hasta el momento cómo está el, ya le vamos a ceder la palabra, vamos a terminar con Saúl, y César también tiene levantada la palabra. Terminamos con Jacqueline, entonces tenemos auditores y contadores, auditoría y contabilidad. Hola, sí, César, levanta la mano. Hola, sí, buenas noches, Lick. Buenas noches. Aportando, eh, yo también, bueno, gracias a Dios, eh, aporto en lo que es el área de mercadeo como community manager de, de Premium Center Guatemala y, y almacenes boom. Bueno, almacenes boom, es, ajá, boom, así de boom, B-O-O-M. Sí, 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 es, es de lo mismo de almacenes bomba, pero, ah, este, ya expandieron fronteras para allá, para Guatemala, entonces. Ah, ok. De ahí. Ok. Boom, excelente, sería como el, 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 una marca, eh, ya sea que, hay quienes les dicen marcas hermanas. O una expansión, ok, me llega, el boom. Bueno, voy a hacer lo siguiente, les voy a mostrar acá, eh, algo que habíamos mencionado, eh, como vamos, me voy a adelantar bastante acá, porque se está poniendo bastante, eh, fíjense bien, algunos community managers, puede ser que ya esto lo conozcan, eh, porque esta es como una matriz que la, la cual nos va a ayudar a nosotros a establecer los objetivos, eh, en, en lo que es mi, mi marca, eh, a través, mi presencia, a través de las redes sociales. Entonces, como esto, eh, se los voy a pasar por ahí, si gustan, pues, vamos a, 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 en base a lo que los compañeros están mencionando, tenemos los propulsorías senadores, ya vamos a continuar hablando, eh, lo que es, eh, auditoría y contabilidad, y boom, ¿verdad? Que, que, qué bueno, porque tenemos a alguien de marcas que son, eh, guerreras, eh, en el sentido de, a nivel comercial, pues, tienen, eh, bueno, tienen presencia, eh, me corrige ahí César, eh, si tienen, eh, presencia, eh, a, a nivel nacional, que diría que sí, ¿verdad? Eh, por lo menos están en los, en occidente, centro y, y oriente. Claro, eh, en lo que es, eh, Premium Center cuenta con treinta y un sucursales a nivel nacional, y con lo que es almacenes boom, ya, ya tenemos veinticuatro, entonces sí estamos como algo metido con la, este, con un buen posicionamiento de marca a nivel nacional, diría yo. Ok, bueno, que, eh, que bonito que vamos a tener la participación de acá, de, de, de buenos amigos que ya tienen experiencia como community manager, y vamos a hacer, pues, una fusión ahí de conocimientos para que lo que ellos saben, lo puedan compartir, y lo que nosotros sabemos, también lo podamos poner acá al servicio, y entre todos podamos tener, eh, como alinear, ¿verdad? O sea, lo que son las estrategias de marca, ¿les parece? Entonces, eh, tipologías de contenido. En este caso, eh, si vemos por intención, en este caso, eh, qué bueno que tenemos a César acá, porque las marcas, como ellos, que son marcas, eh, eh, grandes, porque están expandiéndose, podemos ver de que a nivel de intención, obviamente, entre marca, producto, experiencia, y territorio, ellos abarcan, ellos abarcan por ser grandes en el tipo de intención, ellos abarcan, abarcan esos cuatro tipos, eh, este, se puede decir de elementos a nivel de intención, ¿por qué? Porque si yo preguntara, eh, y vamos a hacer un sondeo de mercado acá con, con los compañeros del grupo, eh, levanten la mano quien no sabe, de, o no sabía de la marca bomba, para que veamos cómo está el top of mind, porque por, 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 por tipología de intención, el top of mind, creería yo, eh, porque la bomba ya tiene quizás unos, me corrige, ya tiene una, una década, César, la bomba como marca líder. Sí, tiene, justamente, este, en el mes de octubre cumplió catorce años. Sí, catorce años. Entonces ya tiene bastante presencia, entonces creo que no habría nadie acá que no haya visto un spot de televisión, eh, una cuña radial, o por lo menos algún, eh, porque si tienen perifoneo, ¿verdad, César? Correcto, tenemos lo que es la voz oficial, este, que, él hace las cuñas radiales y el perifoneo. Ok, vaya, entonces veamos, vamos a tomar, por ejemplo, los casos que han mencionado, el tema de auditoría, contabilidad, eh, pues, sería, vamos a ver que tenemos, eh, de diferentes tamaños, ¿verdad? Desde los pymes hasta más grandes, qué bueno, qué, qué bonita experiencia. Entonces, por intención, ellos abarcan las cuatro, la marca, pum, 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 está bomba, 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 los productos que ellos tienen, que en este caso creo que el producto estrella es la ropa, ¿verdad? Y, pues, hay lociones, hay, eh, bastantes tipos de productos, pero creo yo de que ya tenemos, eh, ese, ese posicionamiento de la marca bomba en el tema de intención, tenemos la marca, los productos, la experiencia, obviamente la gente ya tiene una experiencia, eh, bien definida con este, con esta marca, y también a nivel del territorio, ellos tienen, tienen presencia fuerte. Eh, luego tenemos por formato, eh, de todos los que aparecen acá, eh, creería que no hay ninguno que no manejen los compañeros de la, de la, de la, de la bomba, ¿verdad? Video, imagen, texto, eh, link, interactivo, es decir, de, de dinamizar, ¿verdad? Lo que es la, la página web, ¿verdad? Que sea interactiva en las redes sociales, eh, por formato, están en todo, ¿verdad, César? Video. Correcto. Tenemos página web, fanpage, este, y, pues, abarcamos varias, varias áreas, lo que es como marketing digital y e-commerce. Ok. Y tienen, en este caso, en la página web, ¿tienen alguna sección como blog? Un blog para, para algunas, eh, publicaciones de historia, de algún contenido de, de lectura? Sí, en caso de, de, de almacenes bomba, ellos, bueno, trabajamos con lo que es videos, con lo que es videos comerciales, para lo que es la página y para lo que es también el, este, el, su fanpage. Son videos como, por decirle un ejemplo, este, seis tips para hacer ejercicio y, y, o, mostrando los productos de comida también, de cocina. Ok. Excelente. Y por resultados, ayer veíamos el tema de contenidos, informar, entretener, participación, inspiración. ¿Cómo estamos ahí? 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 Ok. Y el tema de autoría, tenemos, eh, contenido propio, coautoría, contenido curado, contenido que es, eh, más como competitivo. Eh, entiendo yo de que todo es, eh, autoría, pues, de, eh, en este caso, el community manager y el equipo que tienen, ¿verdad? no la escuché es que estoy teniendo problemas con el internet no, yo le mencionaba que como por autoría, es decir todo el contenido ojo con esto, porque quizás algunos no están familiarizados como community manager en estas tipologías, cuando hablamos por autoría el owner es cuando es 100% que se crea, se gesta desde la marca o sea, contenido propio o quienes curan contenido para los que no están familiarizados con el curar contenido, es decir de que a veces vemos de páginas internacionales o en Latinoamérica o en Europa y como que de repente curamos un contenido o sea, ya hay unas publicaciones, se puede decir que son owner, pero de otras marcas y venimos y nosotros lo curamos como para adaptarlo a mi marca para quienes no están familiarizados con este tema porque cuando decimos autoría es que parte desde cero un tema en particular, ya sea entretenimiento, ya sea información o de repente inspiración, pero de repente como que se da mucho y eso hay que tener cuidado porque a veces cuando curamos contenido a veces no damos los créditos es decir, digamos que yo lo vi en una página de Guatemala por ejemplo, y me llamó la atención y voy a curar mi contenido entonces no sé qué experiencia nos puede compartir o coautoría es decir, alguien que es un gurú, por ejemplo de las redes sociales y de repente invita en este caso por poner un ejemplo invitan a César y le dicen César vamos a crear juntos ya que tú tienes experiencia en esto y nosotros tenemos experiencia en esto vamos a hacer algo con coautoría para que nos vayamos empapando un poquito los tipos de contenido en redes sociales por autoría es decir, quién lo produce por qué resulta y lo voy a decir con bastante tacto lo voy a decir con mucha sutileza porque estamos esta clase queda para YouTube y a veces hay que tener cuidado solo voy a decir algo muchas veces hay quienes que curan contenido pero no dan crédito abajo no dicen retomado de la página tal el tema tal entonces ahí hay que tener como mucho cuidado porque de repente ya vienen las disputas en redes sociales porque dicen no, es que ese post yo lo publiqué o sea, a mí se me ocurrió la idea incluso a veces se copia casi al pie de la letra es cierto que se le cambia a veces tal vez la intención pero sin embargo hay problemas porque ya alguien lo había creado y no se le dan los créditos entonces qué bueno cuando alguien pone al final tomado del tema tal si es un tema en particular por fulano de tal y si es de alguna marca verdad o de alguna empresa dar los créditos cuando hacemos ese tipo de contenidos para que no vayamos a tener problemas de reclamación de autoría en especial cuando son páginas certificadas que ya tienen bastante prestigio tienen el chiquecito azul y que obviamente están más que protegidas verdad para reclamar unos derechos de autor no sé si se me quedó ahí César en este tema Adelante Bueno con respecto a esa parte bueno lo voy a poner en contexto yo soy la diseñadora de Premium Center El Salvador entonces con respecto a eso sí prácticamente todo es autoría propia no los artes que se crean y toda la publicidad está basada a través de digamos un calendario aprobado anteriormente para que digamos las promociones porque durante el mes hay diferentes tipos de promociones entonces nosotros nos pasamos con un calendario donde prácticamente se va sacando la información que se va creando y todo prácticamente es autoría propia y acepto si se toman quizás elementos descargados como vectores o tipografías pero son o sea son libres no tienen derecho de autor ok excelente bueno gracias que bueno porque tenemos personas que están en el mundo ya de contenido y creo que hasta el momento vamos bien en el sentido de intención formato los resultados que pretendemos la autoría y en este el tema del IRN vamos a ver si tienen alguna experiencia ustedes como el premium center del catering para que podamos desde el punto de vista de ustedes cómo lo manejan la forma de trabajar o cómo esta temática porque aquí tenemos el owner el coautor el curate y el IRN el owner ajá no el owner es el primero es decir que ustedes tienen eso se puede decir que ustedes tienen autoría pues verdad coautoría les decía si ustedes por ejemplo alguna vez han hecho con algún community manager de alguna otra marca reconocida algún contenido colaborativo no sé si han tenido esa experiencia no en ese sentido si no yo mire qué sorpresa que tenemos de la misma de la misma empresa tenemos tenemos dos compañeros cuénteme de hecho hay más compañeros tenemos más compañeros en el cuatro somos cuatro yo por eso dije que César solo se quedaba yo no sé ustedes no me dicen y qué bueno que compartamos porque vamos a hacer un match muy bueno porque ustedes han trabajado con marcas bastante o sea qué bueno pues tener aquí qué sorpresa marcas que son muy conocidas en mi caso quizás les aportaría un poco más la rama un poco gubernamental y un poco también gobierno internacional por ejemplo estuvimos con USAID tienen unas políticas bastante serias con el tema de la autoría incluso el posicionamiento de dónde tiene que ir el logo si va abajo si va a la izquierda a la derecha las tipografías ustedes por eso les digo aquí va a ser bien el desquizador para quienes están así como que no voy a decir que estamos nulos es decir quizás no desarrollamos en la parte del diseño o estamos directamente administrando en redes sociales pero si queremos empaparnos entonces qué bueno Gerson ya sería el tercer miembro de la marca y ahí lo veía que estaba asesiva yo por algo dije yo que algo le pasa por favor interrúmpanos ya Gerson ya sería el tercer fantástico quién sería el cuarto fantástico Vladimir ahí está él es el diseñador de Deco Display otra empresa hermana imagínese sería yo que realmente soy community manager y diseñador gráfico soy ambas cosas a la vez excelente hermana tanto de Premium Center como de Almacenes Bombas cómo se llama me dijo la marca se llama Deco Display cómo Deco es la marca más Deco Display Deco Display ok es la marca más por así decirlo más reciente la marca hermana de ellos más reciente realmente lleva como los años que se creó y es una marca que se encarga por así decirlo que se encarga de tener todo lo necesario para uno hacer su propio negocio tenemos de segóndolas siluetas maniquís ganchos todo lo que uno necesita para hacer su propio negocio nosotros lo tenemos entonces yo trabajo tanto en el área de publicidad tanto hacer la publicidad como hacer la publicidad como publicar y todo eso vaya mire tenemos 24 prospectos porque tenemos tenemos 28 participantes y 4 de una de una marca bueno de varias marcas hermanas pueden hacer negocios ahí quien se dedica a la venta de ropa y quiere emprender su negocio ahí por favor encárguenle los maniquís me imagino que parapetos mostradores etcétera aquí con José Vladimir es el contacto ideal vamos a hacer ventas también acá así que si alguien está en el tema de la de la que le surtan así que ya saben José Vladimir es el el contacto para deco display ok excelente me imagino que deco es por no sé si por decorativo y display por mostrador algo así sí sí ok bueno entonces ya tenemos bueno los cuatro fantásticos tenemos una señorita y tres caballeros de repente ya me van a salir de otra empresa aquí superman y batman verdad porque tenemos buenos elementos y lo que pasa es que están calladitos fíjense que no es que no queramos no es que vamos a privar la palabra si alguien me dice hey yo también estoy en ese tema coméntenos para que sea más enriquecedor por ejemplo ahí estaba viendo a Fátima y a no la veo así muy de cerca porque está un poquito lejito ahí la la imagen pero no sé Fátima si está en ese ambiente o le llama la atención algo quiere preguntar algo Fabiola también la veo que está concentrada Rigo lo veo inquieto Jaciel lo veo que está también tomando apuntes José Luis verdad bueno habíamos dejado al compañero Saúl para que también él nos comparta que yo tengo la filosofía de que todos somos grandes o sea aquí pueden haber negocios que son emprendimientos que tal vez como decía Saúl tiene 20 20 quizás dos añitos que existe sin embargo podemos enriquecernos con los amigos que ya están un poco jineteados es decir que ya fueron en el se puede decir en la carrera de caballos del marketing digital algunos ya dieron 40 50 vueltas en algún en alguna etapa de su vida y algunos que de repente van dando una vuelta podemos aprovechar podemos levantar la mano y podemos enriquecer este tema que estamos viendo ahorita con el tema de las tipologías no sé si ustedes ya lo habían trabajado así o de alguna otra perspectiva los asesores que ustedes han tenido les habían presentado así como un poco más estratificado estas tipologías de contenido o de repente está muy básico me van a decir Ailip póngase más póngase más VIP verdad póngase más extremo subamos el level ahí como los videojuegos estamos también para hacer algún un ajuste Gerson de hecho nosotros sí bueno yo trabajo de hecho con los tres bueno ustedes estamos en la misma oficina y todo yo soy asistente de gerencia especializado en e-commerce entonces vemos bastante lo que es derecho de autor más que todo en la rama de Premium Center porque en Premium Center es un retail que vende artículos de varias marcas diferentes entonces en algunas ocasiones como que hacer publicidad con otra marca es un poco complicado por los temas de los derechos ya sea el uso de logotipos el uso de tipografía a veces incluso el uso de imágenes se vuelve más complicado en ese aspecto ok y en el tema de proveedores de por ejemplo gigantografía o porque ahí también se da un problema de que a veces tienen que hacer alianzas porque tal vez ustedes no lo producen es decir no tal vez pueden pasar los artes pero de repente se puede dar lo que usted acaba de mencionar Gerson que alguien no respetó y porque dijo no yo le voy a mover un poquito este tono porque me gusta más este rojo un poco más fuerte alguna vez me imagino que se les ha presentado alguna dificultad porque por ejemplo a mí me pasó con una campaña que hicimos con USAID en el cual uno tiene que estar bien al pendiente que los diseñadores que respeten porque eso se comparte ya sea las tipografías que son de la institución los colores que sean los pantones verdad es justo verdad o el código que tienen que manejar para que se evite algún problema y que ya se proceda a imprimir y de repente va a venir una que tiene que haber un reclamo y una devolución o le devuelven o le vuelven a hacer el o imprimir verdad se ha dado el caso verdad o incluso palabras que no tienen que decir no sé que ustedes cómo manejan eso en la parte audiovisual que de repente hay palabras que están prohibidas para algunas marcas o no tanto prohibidas sino que evitar el uso de ciertas palabras porque digamos que ya la marca ya tiene como también en la autoría ya tienen como posicionadas algunas frases que no pueden dejar de aparecer ok es como las cuñas radiales hay un sello que pum tiene que aparecer y de ahí la frase si es una promoción etcétera aprovechando que tenemos aquí a ustedes se les ha dado el caso que también en el tema de audiovisuales que hay palabras que no se pueden dejar de pronunciar o que tienen que aparecer en ese contenido no sé si Gerson no puede no puede nosotros para por lo menos en el caso de almacenes bombas es un poco diferente porque la gran mayoría de marcas si son marcas propias si manejan marcas que son marcas ajenas a nosotros pero si se tienen los derechos para usar tanto los nombres como las imágenes etcétera pero ya en el tema de un centro a veces es más complicado porque al ser un sector de retail vienen marcas de las cuales no tenemos pues los derechos marcas internacionales incluso entonces si hay que tener un gran cuidado por ejemplo cuando trabajamos nosotros usamos una metodología de mostrar producto de hacerlo más visual más atractivo a través de carruseles en Facebook y en ese aspecto nosotros no podemos usar ni los logotipos ni las tipografías de varias marcas de repente nosotros ponemos la imagen de una camiseta para un arte y aunque la camiseta sea de marca no podemos usar ese logotipo no podemos decir esta camiseta es de esta marca porque ya estaríamos incumpliendo lo que es el copy ok entraría acá verdad en las últimas por derecho verdad hay free como decía la compañera hay marca o perdón hay plataformas en las cuales ya hay vectores ya hay tipografías que se puede decir que ya son como pueden ser algunas free pero algunas pueden ser copyright y ahí creo que hay que tener cuidado porque pregunta pregunta importante para todos que están bien atentos y ahí en el tema jurídico ustedes tienen en el caso de alguna reclamación está digamos el departamento jurídico que ya ustedes le pasan la chivola y le dicen no sé si se ha llegado hasta ese extremo porque miren hoy en tema de contenido audiovisual de contenido de porque como somos globalizados por lo menos hace décadas hace unos 20 15 años quizás era bien común que de repente no había como mucha exposición verdad aunque fueran marcas nacionales yo me fijaba mucho en el tema de las vallas de repente decía Dios mío si este aunque fíjense que aunque no fuera la misma empresa pero de repente usted podía ver en un comercial de Guatemala la fotografía del modelo que aparecía allá aparecía para por poner un ejemplo para una marca de vehículos y de repente aquí usted lo veía como para una marca de ropa entonces ahora como que es bastante delicado nos vamos a ir al tema de derechos porque hay free hay creative common y copyright como ven eso si en espero que no verdad hayan tenido algún malentendido en este tema de derechos de autor en alguna de los contenidos si se ha dado o a veces porque es parecido por ejemplo el tema de los de los jingos de repente que alguien utiliza una base y se suponía que era era free verdad y de repente va a haber otra marca que si ya lo tiene registrado ese jingle porque lo produjo una marca que no sé si han tenido alguna experiencia por ahí con respecto a esa parte creo que llegar a ese punto no se ha dado ese problema lo único que si se ha dado es porque hasta este año cambiaron como renovaron las leyes y hoy a todas las artes que lleven promoción o lleven algún número de descuento se le tiene que poner específicamente el día que va a durar esa promoción para que para no confundir a los clientes y porque también ellos pueden reclamar y eso ya puede caer en una demanda entonces en ese caso si hemos tenido más cuidado y tratamos de hacer más específico en lo que se va a dar cuando son promociones tanto ya sea en redes sociales o cuando es la publicidad impresa que hay en las tiendas igual en tanto como para premium y bomba se especifica exactamente el día que va a durar la promoción o los días que va a durar las promociones es que bueno de hecho eso lo vamos a ver en el tema 4 ahí ya traigo yo unas marcas por ejemplo traigo aculación superpuestos y traigo San Jack lo vamos a tener en la campaña donde si vamos a ver ese tema ya en el tema de la letra pequeña o en el tema de no aclarar al momento de hacer los diseños porque en este caso es la DPC para ser más específico es la que nuestros clientes pues se pueden quejar verdad por alguna publicidad engañosa o por algo que de repente la fotografía por eso siempre le ponen imagen ilustrativa verdad porque puede darse el caso que la gente tal cual quiere ya sea un producto X o etcétera verdad se puede dar pero ahorita vamos que bueno que se está poniendo bastante entretenida la clase por tener personas como ustedes adelante solo para apoyar un poco más el tema y este creo que en ese sentido la marca pues ha tratado de hacer originar todo pues y creo que eso es un punto que los compañeros que están presentes en el curso lo deberían de tomar que sean creativos y que traten de innovar pues si pueden buscar referencia de algunas competencias de algunas marcas este pero creo que todo se basa en la todo se basa en la originalidad que tiene la marca y eso es lo que hace que crezca y que tenga un buen posicionamiento de marca entonces un consejito ajá ahí que pues sean originarios y que tengan mucho cuidado con lo que lo que dice mi compañera Katherine que por lo menos en Guatemala este si tuvimos un pequeño percance que no pasó mucho y es que un señor estaba reclamando había una promoción y en el arte no decía que no aplicaba para bicicletas pero en el copy si lo había redactado yo que no aplicaba para bicicletas entonces comenzó a pelearse pues con con lo que es los vendedores y al final se dio un acuerdo para no alargar las cosas entonces si hay que tener mucho cuidado con eso y ser originario ok entonces ahí estarían estos dos verdad el owner coautor curate y el derecho free credit o el copyright bien importante que esto quede documentado para efectos de ya sea reclamación de autoría o alguna confusión en el tema cuando son promociones ya muy bien lo dijo Katherine que hay que definir fechas específicas pero eso lo vamos a ver más en el tema de campaña de cómo la letra pequeña siempre es bien importante y sobre todo también que se diferencie cuando hay campañas que las vamos a ver también casi al final bueno de hecho al final es lo último la campaña publicitaria en la cual que no se escape eso es decir que incluso se maquile verdad si son productos diferentes o son de una gama diferente que tiene que porque no sé si ustedes me van a dar ya anticipado el ok verso se han fijado que a veces no lo hacen por mala onda verdad que a veces de repente el diseñador hace como multitexto o multipromoción es decir no hombre aquí en un solo post aquí tiramos que va a haber promoción de camisa que la fragancia entonces no nos complicamos y por tanto tiempo hacemos un arte y así se va no verdad tenemos que tenemos que ver que es personalizado cada cada campaña la metodología que más que todo nosotros usamos nosotros somos un departamento bien con una estructura bien diferente a mercadeo que son mis compañeros en nuestro departamento de e-commerce estamos regidos en ese aspecto al horario de los community managers nosotros en el aspecto donde tenemos un poquito más de inconveniente ya es en el sitio web porque es lo que nosotros vemos más que todo por ejemplo nosotros nos protegemos bastante con las cláusulas de términos y condiciones políticas de privacidad porque por lo menos un ejemplo bien claro es que nosotros al ser un e-commerce no podemos presentarle el producto a la vista a un usuario a un cliente el usuario lo ve nada más por imagen que es lo que pasa que muchas veces las imágenes difieren por pequeños detalles a veces por calibración de color a veces un tono más oscuro un tono más claro entonces en ese aspecto siempre nos tenemos que proteger con las cláusulas de términos y condiciones otro aspecto bien complicado en los derechos es que al ser un e-commerce y nuestras páginas nuestras imágenes estar subidas directamente a la web no en una red social sino directamente a la web la globalización es más fuerte porque nosotros es más fácil que nos reclamen por derechos de autor incluso por algún pantone que usemos que no es nosotros si nos pueden reclamar y eso es es más complejo en ese aspecto ok si es lo que decíamos del caso de USAID que a mí me pasó verdad que hay quienes como decimos por cuestiones de practicidad por no estar haciendo los ajustes necesarios en el programa de diseño de repente dicen ah no ve que este se parece al azul de X institución más que todo cuando se trabaja con instituciones internacionales y no pueden ellos autorizar nada si no va bien revisado los tamaños colores incluso las imágenes que se tienen que utilizar entonces es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta y no sé Gerson si alguna vez en la cuestión web les ha pasado por ejemplo el tema de usted mencionaba que ya está todo programado pero que pasaría si por un error de comunicación entre el área de ventas que de repente digamos que fue exitosa la campaña y digamos que se acabó el producto y digamos que está por ejemplo digamos que ustedes duraba 15 días y no sabían si en 15 días se iba a ir el stock de X producto que aparece en la web no sé si se posiblemente alguna vez que de repente se acabó y no se comunicó y digamos que ya faltaban 4 días para que termine la promoción y alguien encargó y de repente está reclamando porque dice sí pero la promoción todavía faltan 4 días ah pero mire ya no hay no sé si en ese sentido cómo manejan en tiempo real la información por el hecho de stock que estamos con e-commerce la ventaja que nosotros tenemos es que por lo menos en las páginas la estructura de nuestra página permite que un producto al terminar su stock se desactiva automáticamente ya no se muestra sin embargo nos han pasado casos similares con el más que todo programación de promociones de repente cada persona tiene un horario diferente o de repente los servidores que usamos tienen un horario diferente y yo puse la promoción de tanto de descuento va a empezar a las 7 en punto y empezó a las 7 con 10 minutos o empezó a las 7 con 5 minutos y entonces ya se nos genera un conflicto y hay usuarios que hicieron una compra realizaron una orden y el descuento no se les aplicó por cierto siempre logramos solventar todas las situaciones porque contamos con atención al cliente personalizada contamos ya con nuestros reglamentos internos con nuestra base con nuestros términos y condiciones que nos ayudan a poder solucionar y que el cliente se vaya de la manera más satisfactoria posible ok excelente entonces aquí entraríamos para cerrar con valor temporal es decir síncronos y asíncronos ahí entraría el tema este verdad de que a veces como no pueden a veces no se puede programar en tiempo real digamos que lo programan asíncrono es decir que ya está digamos vamos no o sea ya queda ah para este se activa tal fecha tal horario entonces ahí como comenta el compañero Gerson ahí por eso tenemos sincrónico y asíncrono veámoslo desde los dos puntos de vista cuando es contenido que por ejemplo yo acabo de haber participado en lo que es agosto septiembre octubre yo participé en un talent show ya que les comenté que soy también artista y se daba el caso que yo por lo menos fui bien honesto con mis con mis amistades y yo les decía fíjense que el programa sale lunes pero lo grabamos el miércoles pero ya quedaba programado desde el día domingo que era la casa productora ya lo dejaba programado para que el día lunes a las nueve de la noche estuviera ya por lo menos activándose y la gente lo empezara a ver obviamente yo les decía pero había mucha gente que como no sabía de repente estaba interactuando en la página y de repente el community manager no estaba en el horario que estaba que se estaba transmitiendo ya pues que la gente si lo estaba viendo en vivo porque ahí dice se está transmitiendo pero ya había sido programado desde unas horas o muchas horas antes del día que se estaba publicando entonces ahí en el valor temporal tenemos un contenido sincrónico que sería totalmente en tiempo real como el tema de la educación virtual que tenemos clases sincrónicas y clases asíncronas es decir donde es cierto usted le va a decir tal día ahí se va a llegar a instalar el alumno pero sabe que el teacher ya lo grabó la clase un día antes entonces ese detalle vemos en el tema temporal si es sincrónico es asíncrono entonces también a veces es necesario aclarar es decir los horarios que tienen en inbox verdad porque a veces sucede que bueno por sentido común uno puede saber de que community va a estar de 8 a 6 o de 8 a 7 verdad pero algunos lo que hacen para tener como asincrónico no sé si manejan los bots en este caso pues lo marca ustedes para que el tipo de asistencia que no sea en vivo no sé si también manejan un poquito esa parte para para atención al cliente con por lo menos las redes sociales Gerson en el tema de e-commerce nosotros manejamos un bot propio un bot personal de hecho la gran mayoría de todos nuestros procesos son automatizados incluso la confirmación de estatus de pedido es automatizada de repente yo realizo una orden por cierto pequeño pequeño anuncio ya vamos a entrar en el Black Friday en nuestra tienda en línea por si quieren ir a ver www.tiendaspremiumcenter.com pueden encontrar bastantes artículos con un 50% de descuento ahí pueden hacer incluso la prueba de hecho a la hora de realizar la compra el mensaje que cae de confirmación de la compra es automatizado a la hora de que el pedido se encuentra ya sea listo para retirarlo de la sucursal de su elección también es automatizado ya con respecto a los comentarios pues sí la verdad el equipo de mercadeo de Premium es uno de los apoyos más grandes que podemos tener tanto los diseñadores como el Product Manager nos ayudan de gran manera incluso con Deco Display hemos trabajado varias veces por empresa de hermanas hemos publicado sus productos hemos comercializado sus productos y de parte de ellos es más que todo tenemos la asesoría de los bots ok bueno creo que hemos tenido bien enriquecedor que ellos manejan de las tipologías de contenido que bueno que tenemos marcas acá pues bastante conocidas y que pues están ya con todo este tema solo no sé si me ayuda Vladi o César con lo penúltimo por ejemplo el tema de usados reciclados y neveras el tipo de contenidos en el en todas las redes sociales o en este caso e-commerce que ustedes manejan no sé si lo hace Gerson o Catherine o César el tema de usados reciclados y neveras sí claro que sí hay contenido que yo siento y eso pues es prueba y error pues eso si no funciona algo pues creo que que lo dejamos en usado creo que si un post o algo un video tuvo mucha interacción o tuvo mucho reconocimiento pues creo que sí hay que reciclarlo pero no hay como que que llenarlo tanto ni ni ponerlo tanto en el feed porque al final la gente se aburre y creo que con con lo de nevera creo que se refiere a post guardado que tiene ahí sí no no entiendo mucho lo que es el término no lo manejan no lo manejan va no sé Catherine César Vladimir el nevera les aportamos algo ahí va fíjense la nevera sería por ejemplo en los en los yo trabajé nueve años en en una marca bastante prestigiosa de mariscos tiene ocho sucursales a nivel nacional lo vamos a relacionar con eso porque es más fácil de entender el contenido en redes sociales nevera por ejemplo nosotros teníamos muchos atrasos en ciertos cocteles por ejemplo de repente también en ciertas sopas o en ciertos filetes o etcétera cualquier platillo entonces en nevera una forma un poco más práctica de tener más avanzado el trabajo es por ejemplo que nosotros ya lo que habíamos hecho era segmentar la producción por ejemplo antes se tenía granel siempre en la nevera pero como a granel es decir tantas libras de pollo tantas de filete en los freezers ya habían freezers para cada cosa sin embargo voy a verlo voy a darles el ejemplo con dos líneas por ejemplo a veces uno puede tener a granel imágenes fondos como quien dice aquí lo tengo verdad ya para crear contenido para cierta temporada es decir voy guardando en el freezer o en la nevera como ya algunos que yo digo los voy a ocupar me gustó este esto este elemento lo voy a ocupar entonces vamos a hacer algo entonces en el en el restaurante de repente nos dimos cuenta que aunque teníamos para preparar los platillos pero de repente por cuestiones de tiempo cuando se llenaba nos tardábamos más porque no estaba marinado ok no estaba el tamaño para cada tipo de producto porque uno puede decir yo tengo pollo ok pero tengo pollo para qué para platillo de boca pollo para porción entera pollo para sándwich etc entonces creamos un sistema de mejora en el rendimiento en tiempos de entrega en el cual mejor se organizó si era pollo marinado pero solo para pollo barbacoa ya estaba organizado en su bandeja a un refrigerado y ya después más rápido las personas de cocina decían ya va este marinado tal cual para esto este lleva los tamaños tal cual entonces en contenido de community manager ustedes por ejemplo pueden decir hey estamos ya no sé si para diciembre ya ya metieron en la nevera por lo menos los diseños para santa o pueden decir no ya vamos a salir de ya ya hubo resateclado o por lo menos el color típico de navidad entonces guardarlo como más segmentado decir este va a ser para tal fecha de la primera semana de diciembre pero ya casi prefabricado porque yo sé que están tan ocupados que no van a tener los diseños ya hechos porque apenas pues están ya imaginan anunciando Black Friday pero por lo menos alguien del equipo ya sea por ejemplo le van a decir catering voy a encargarte para la semana uno y dos previo calendario y toda la organización que por lo menos ya tengas los vectores ya fíjense que yo trabajé una campaña para un comité de turismo con una organización una ONG en la cual para no complicarnos ya teníamos todos los banners en digital el encabezado de porque eran banners que eran prácticamente para las periqueras algunos creo que están familiarizados con roloj periquera o algún tipo de 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 stand verdad para banner entonces ya los teníamos ya habíamos dicho para este municipio para este sector del municipio porque fue zona portuaria ya teníamos unos colores y ya teníamos ya los encabezados y los y la parte de la parte baja ya solo de montar cuando ya nos sentáramos a definir los platillos o los o los tours que se iban a ofrecer con esos destinos ya prácticamente ya estaba casi maquilado por ahí sería la nevera que ya la tengamos no al 100% terminado el diseño sino que ya está más o menos anticipado para las temporadas que vienen ya está guardado en la en la nevera ya solo de 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 sacarlo y a cocinarlo no sé si si con el ejemplo de la cocina si en ese caso si nosotros nos preparamos desde mucho más antes quizás hasta un mes o a veces más de un mes ya tenemos idea de qué es lo que vamos a hacer para las temporadas en este caso que ya prácticamente ya estamos en el black eso sí se preparó desde mucho más antes junto con la campaña para navidad nosotros como mercadeo hacemos un plan donde se especifica qué promociones queremos dar y eso se pasa a gerencia y gerencia pasa a su jefe para que él apruebe la promoción a veces nos aprueban lo que nosotros pedimos pero no siempre es el caso entonces nosotros prácticamente no tenemos como preparado porque nosotros cuando presentamos el plan presentamos con las propuestas de los diseños ya terminados para que ellos puedan ver gráficamente porque a ellos les gusta ver todo gráfico para poder entender qué es lo que nosotros queremos hacer y qué es lo que queremos regalar también o las promociones que queremos hacer entonces a veces las aprueban y a veces esos artes quedan como bien porque ya están hechos ya solo dales más fuerza cuando llegue el momento pero a veces no a veces es como no esto no es mucho y nos nos quitan esa promoción entonces eso queda como ese arte queda guardado prácticamente porque ya no lo utilizaríamos a veces lo que podemos hacer es que modificamos ese arte de acuerdo a los cambios que ellos nos hacen pero usualmente prácticamente así es que trabajamos como como mercadeo ok pero si tenemos nevera si hay marcas que dos días antes no no tienen nevera nosotros si realmente nos preparamos es más también cuando son aperturas de nuevas sucursales igual forma hacemos lo mismo que por cierto este viernes vamos a abrir una sucursal una sucursal en Sonsonate así que nosotros preparamos todo ese plan desde la publicidad los flyers que se entregaron porque ya se están entregando esos flyers entonces nosotros ya teníamos prácticamente como la línea gráfica de cómo íbamos a llevar las cosas luego con los cambios que se hacen de la aprobación se modificaron unas cosas pero de lo contrario si ya teníamos prácticamente toda la línea gráfica de lo que ya se está viniendo trabajando prácticamente para esta apertura excelente bueno creo que ha sido súper enriquecedor acá con los compañeros todavía nos falta apenas estamos nueve y media verdad ya casi media hora pero bien me adelanté fíjense por eso porque sentía de que esta parte creo que es medular verdad y tal vez pueda ser que a veces cambien a veces los conceptos entre no sé entre los mercadólogos pero creo que con todos hemos hecho el match y nos hemos enriquecido quizás yo le agregaría acá en nevera lo que usted decía hay unos que desgraciadamente quizás no sé si se descartarían diría yo verdad no es que se tiren a la basura porque se aprecia lo que se trabaja que lleva tiempo sin embargo pues habría como un cuarto espacio como para o no sé si reciclarlo o definitivamente como dicen los cantantes que hay canciones que jamás salieron a la luz porque hubo algo ahí que no quisieron la productora que saliera a la luz y pues se perdió verdad entonces habría un espacio cuarto para los olvidados ok bueno voy a poner acá esta metodología no sé si ustedes trabajan con la metodología smart para el logro de los objetivos de redes sociales específico medible alcanzable realista y a tiempo yo creería que un más que sí verdad porque ustedes pues ya tienen todo medido ya todo en tiempo es decir ya calendario que más que todo sería en esto están ustedes la parte esta visualiza antes de ejecutar determina las metas establecen un presupuesto en un plan y ajusta el plan si es necesario creo que aquí por eso me adelanté un poquito porque tal vez algunos ya están en esta línea los cinco puntos básicos del plan operativo pero ojo dependiendo del tamaño de la empresa y el tamaño de trabajo yo he trabajado entre sectores puede hacer que cambie por ejemplo como cada año es la ventaja que ya va quedando un score se puede decir de que no se hace todo de cero porque ya hay un know-how ya hay una una previa y uno puede decir ok por lo menos el plan anual creería yo que casi por lo menos el sector educativo el sector privado el sector público voy a poner un ejemplo porque estaba en los tres pero de repente por ejemplo en octubre ya se está septiembre octubre por ejemplo la administración pública ya se están viendo digamos el esqueleto del presupuesto anual y se pule se empieza a trabajar para que antes de cerrar noviembre ya este presupuesto del siguiente año y se quizás en la última semana por ejemplo en la última semana de noviembre ya el consejo en pleno estoy hablando de municipios que ya tomen el acuerdo del presupuesto anual no sé en el caso de marcas como ustedes si ya el 2023 por lo menos el plan anual o no sé si es top secret me va a decir no eso no no le podemos decir si ya está el plan anual operativo para porque eso es un problema a veces como nos organizamos para todo un año de lo más grande a lo más pequeño ¿verdad? entonces no sé en el caso yo pongo aquí esto es que puede cambiar dos meses previos es decir hay un equipo técnico trabajando ya 20-23 esta es una una forma luego se revisa no es que se esté trabajando una semana previa al siguiente mes sino que se revisa lo que ya se planificó anual y se retoca ¿verdad? para ver o dos semanas antes para el siguiente mes aunque sabemos que con el día a día pues una semana creo que para revisar qué es lo que se haya planificado para el siguiente mes y algunos pues una noche antes como ya está planificado se revisa las actividades del día siguiente no estoy diciendo que se van a a planificar sino que a revisar que el plan lleva su consecución no sé si Katherine que veo que ha estado aportando un poco más con el tema de las fechas y Gerson nos pueden contar cómo organizamos el plan el plan anual de acuerdo hasta donde yo tengo conocimiento porque tanto en esa parte no es que me meta yo porque tenemos otro compañero que se dedica solo a esa parte pero hasta donde yo tengo el conocimiento si se hace un plan anual que se presenta cada cada creo que es en enero si no estoy equivocada donde prácticamente se muestra cómo se va a estar trabajando durante todo el año y cuáles son las campañas que van a estar implementando durante todo el año prácticamente son como las campañas más famosas o para las temporadas como el día de la madre del padre el plan la navidad las más famosas que se incluyen en ese plan anual luego de eso es como que de esa base que se tiene aprobada del plan anual es que se va tomando para cada campaña y se va como puliendo poco a poco para darle más forma y que quede mejor y digamos que una noche antes siento que no tanto así una noche antes porque como nosotros los artes los trabajamos desde mucho más antes y todo el plan y de igual forma se trabaja quizás como desde una semana antes pero sí igual antes se verifica todo lo que se va a publicar por cualquier cosa o errores que se dan porque somos humanos y claro siempre cometemos errores y nos ha pasado pero igual forma eso siempre llevamos como ese seguimiento ok Gerson si nosotros en nuestro departamento si lo hacemos un poco diferente como la hace mercadeo por lo menos la estrategia digital si la planificamos un mes antes es así es una planificación mensual la que hacemos se toma en cuenta todos los periodos festivos todo lo relevante que pueda pasar en el mes se crean las promociones incluso y ya se maneja así ya en la parte del departamento en sí si se maneja un plan anual pero este no es encargado a una sola persona sino que son tres ya el quien maneja los KPIs quien pone los KPIs los objetivos las metas y todo eso si es la gerente de e-commerce ya luego de eso también está el encargado de todo lo que van a ser los procesos productivos ya sea de todo lo que tenga que ver con proceso productivo de e-commerce que ya es el director de producción y ya todo lo que tenga que ver con publicidad y omnicanalidad que si ya yo me encargo de hacer la planificación anual también entonces esa planificación anual se divide en 12 meses siempre tomamos de referencia la planificación del año anterior y nos ponemos un objetivo un ejemplo el objetivo de este año es incrementar nuestras ventas en un 0.5% ok aquí estoy mostrando la lámina para que quienes nos de repente nos familiarizamos con estos cinco aspectos SMART SMART obviamente pues es inteligente pero tenemos específico medible alcanzable realista y a tiempo creo que ustedes mejor que nadie pues nos han aportado estos cinco elementos en los cuales muchas veces no se toman cuenta ¿por qué? porque de repente a veces se puede apuntar a la luna ¿verdad? cuando en realidad solo podemos llegar a la cúspide del pital por ejemplo entonces también es de ser bastante realista como usted lo mencionaba y también usted mencionó la parte clave el tema de las métricas que estaría en la letra M ¿verdad? que como ya hay una medición previa eso me permite ir viendo el comportamiento entre que por ejemplo aunque sabemos de que hoy si se dio un caso bastante fuera de serie que fue el tema COVID-2020 yo sé de que ese para muchos ojo ojo con esto dependiendo del sector que estuvieron para algunos yo conozco casos ¿verdad? de empresas que fue fue o sea más que bueno mientras para otras fue desastroso para otros sectores fue más que bueno pues porque por ejemplo nosotros veíamos supermercados digamos que ya tenían una planificación medible es decir un comportamiento digamos 2018 2019 ya habían planificado 2020 pero de repente nosotros veíamos por ejemplo cuando se dio la incertidumbre la gente decía ¿qué pasa? nos van a encerrar hay gente que compró despensa para lo que normalmente lo compraba para una semana 15 días compró para el mes o gente con mayor capacidad o sea todo relativo pues el que tenía para una semana compró para dos para tres el que podía más tal vez compró quizás hasta para tres meses etcétera para algunos súper arriba para otros se puede decir que tal vez hubieron quizás no hubo crecimiento tal vez hubo un estancamiento o se puede decir que quedó como parejo pero para otros fue desastroso pues hubieron sectores que graciamente incluso tuvieron que cerrar operaciones ahí voy a poner ese punto para que nos demos cuenta que entre 2021 2022 aún el 2021 se puede decir que estaba con cierta incertidumbre y no me van a dejar mentir ustedes que también había incertidumbre con el tema que ya se traía del COVID pero sin embargo ya 2021 se vio una quizás usted va a decir 2019 entre 2021 porque hubo un problema ahí 2020 ya podemos volver a rehacer las métricas pero que tienen que ser en números no inventados pues porque de repente puede darse el caso que partamos incluso inventando decir ah vamos a tener este crecimiento o vamos a alcanzar estas metas en redes sociales y nada que ver porque incluso ni siquiera tenemos bases de datos no tenemos historial verdad registros métricas que nos puedan decir voy a voy a cumplir estos objetivos ok y que sea realista y que también en el tiempo también sea adecuado el tiempo que se programen para para esas para esos objetivos no sé si en el caso se les ha presentado que cuando es una campaña totalmente nueva en el tema del timely alguna vez ha habido como un un desfase en el tema que ustedes vieron como para una semana y como que la gente se quedó picada o de repente fue muy larga no sé qué experiencia nos puedan compartir en ese sentido y nosotros por lo menos en el departamento de e-commerce habíamos creado una categoría llamada subasta de hecho somos los primeros a implementar esa categoría de subasta aquí en el Salvador ya como página propia no hablo como páginas entreijeras porque hay varias páginas internacionales que hacen subasta pero el artículo está en el extranjero digámoslo así en cambio acá nosotros empezamos con el término de subasta si hicimos una expectativa como de un mes una planificación como de un mes y pasó de hecho algo bastante curioso y es que la subasta tenía previsto terminar aproximadamente en una semana y ya teníamos era algo nuevo nunca se había hecho teníamos aproximadamente ya cierta cantidad de personas que nosotros suponíamos que iban a participar gracias a Dios esa cantidad se duplicó pero también ocurrió algo bien bien interesante que al tener esa categoría al tener ese esa nueva metodología las ventas de otros departamentos subieron fue algo bastante interesante porque pasó algo que no esperábamos que era que las ventas de otros departamentos subieran al mismo tiempo pero esto también fue sufriendo un desgaste porque ya en la cuarta subasta sí se fue viendo un declive en cuanto a usuario siempre funcionaba pero ya no era la expectativa de crecimiento que habíamos planteado hace como 3, 4 meses o sea que se puede decir que fue como el ejemplo que yo ponía que puede ser que no venga mucho al caso pero más o menos parecido se acuerdan que hablábamos del spinner que yo les mencionaba el spinner que de repente pintaba como que iba a ser algo que se iba a mantener bastante tiempo y quizás fue bastante mínimo entonces ahí creo que ustedes quedaron con la experiencia de que quizás en un momento o sea digamos que desjuntó al nivel de estrella pero lastimosamente me pueden decir ustedes ahorita que ya se fue hacia abajo y creo yo de que ya no ya no harían como una una quinta o ya no va a haber una quinta no de hecho todavía lo ocupamos pero lo curioso de eso es lo que mencionaba hicimos nosotros separamos dentro de la página por categorías y departamentos ese era el departamento de subasta digamos así lo extraño es que al activarse el departamento de subasta la venta de otros departamentos crecieron de repente la subasta era el departamento uno pero la venta también aumentó en el departamento dos en el departamento tres en el departamento cuatro así que aunque no tengamos tal vez las proyecciones que esperábamos de la subasta si ha servido como gancho para el crecimiento de otros productos que nosotros no esperábamos o no proyectábamos el crecimiento extra ok y si lo viéramos por cartera de productos o por departamento se puede decir de que se mantuvo la tendencia digamos que fueron cuatro las primeras cuatro digamos convocatorias se puede decir que digamos que el departamento uno algunos productos se mantuvieron estrella o de repente alguien que había sido no sé digamos que se consolidó como vaca un producto tal y se mantuvo la tendencia o algunos subieron otros bajaron o se mantuvieron como fue el comportamiento en la subasta nosotros poníamos cuatro artículos al azar esos cuatro artículos que nosotros colocábamos eran artículos de la mejor calidad que teníamos en la primera subasta si no me equivoco habíamos puesto un aspirador habíamos puesto un set de cocina que era una marca bastante reconocida habíamos colocado también si no me equivoco un aspirador inteligente y habíamos colocado un kit de seguridad un videodorbel se llamaba entonces de esos cuatro artículos nosotros lo que hicimos fue pongamos un artículo de cada departamento diferente uno de departamento de cocina uno de departamento de tecnología uno de departamento de hogar y otro departamento de niños los que sí al principio tuvieron un alza fue el departamento de niños empezamos a vender cunas empezamos a vender diferentes artículos pero ya después sufrió un degaste en lo que sí se mantuvo bastante constante fue el departamento de tecnología hasta el momento que ahora el departamento de tecnología o de hogar que nosotros tenemos no lo hemos aprendido la duración o el tiempo de vida de un producto o hasta acabar el stock de un producto es al mucho de una semana ok excelente bueno ahí podemos también nosotros quizás no copiar pero que de repente podemos tomar ideas base para poder aplicarlos a lo que es el tema de al tema de cada negocio pues yo siento de que como cada uno tiene una particularidad lo más ideal es que hagamos pues el benchmark que siempre va a estar latente pues es a veces como que mentira que vamos a inventar la rueda porque hay tendencias obviamente tenemos que ponerle el estilo cada uno pues y por el rubro que se mueven en este caso como usted lo mencionaba son retail ¿verdad? entonces bien diferente un retail a por ejemplo a productos que por ejemplo un negocio de comida que ya es más algunos a la carta no es lo mismo un restaurante a la carta que un restaurante de comida rápida o sea van a haber tendencias totalmente diferentes entonces una frase que nunca se me va a olvidar y yo las quisiera compartir con ustedes si gustan la anotan ahí despacito los que tienen lapicero pongan no es lo mismo adoptar que adaptar una letra cambia no es lo mismo oiga adoptar que adaptar ¿por qué? porque resulta de que que si bien es cierto pues hay países que son pioneros en ciertos rubros o en ciertas tendencias y obviamente pues nosotros de repente decimos hey veamos la televisión programas que de repente lo copian de México o de repente se copian de Estados Unidos ya sea reality show programas de entrevistas programas de talentos etcétera de repente hay algunos cambios de formato o algunos compran la franquicia pero lo que quiero llegar es que también nosotros en marketing dependiendo del rubro que estemos no me van a dejar mentir Gerson y todos los demás que siempre hay un modelo a seguir es decir que es como cuando hablamos de música es mi artista favorito y si yo canto lo voy a ver como ejemplo igual en el fútbol alguien va a decir este es mi futbolista favorito o de repente si es un bailarín si es un científico si es un no sé un investigador etcétera no vamos a dejar mentir de que también ha tenido los grupos de ustedes o la alta gerencia de ustedes obviamente ha tenido un know-how como la mayoría de empresarios o la mayoría de ejecutivos CEO o directivos que han tenido experiencias en esos rubros y de repente vienen se juntan con alguien que invierte la plata o sea tiene la plata para caminar en eso y siempre se puede decir que hay un antecedente hay un ejemplo a seguir a qué quiero llegar cuando decimos no es lo mismo adoptar que adaptar obviamente ustedes van a adaptar cada estrategia de acuerdo a los territorios que ustedes han logrado cubrir en todas las las gamas de productos que ustedes tienen entonces ahí pues el equipo de marketing creo que tienen una buena tarea y por lo que escucho y pues de hecho se puede palpar en los territorios pues hay una buena estrategia se puede decir que hay buena comunicación entre marketing ventas o no sé cómo manejan los departamentos ustedes si un solo departamento están todos integrados porque lastimosamente también a veces en las empresas si bien es cierto aunque son en la misma empresa pero a veces son departamentos aislados y no fluye la comunicación tal cual que permite tomar decisiones acertadas no sé si en el caso de ustedes marketing es una sola una para las ventas comunicaciones marketing perdón relaciones públicas no sé cómo lo manejan en este caso nosotros lo manejamos por eso sí tenemos una muy buena comunicación con todos mis compañeros tenemos muy buena comunicación tanto con Blady con Katy con César hemos tenido muy buena comunicación ellos se manejan como departamento de mercadeo y nosotros nos manejamos como departamento de e-commerce entonces somos siempre de la misma marca pero departamentos diferentes ramificaciones diferentes por ejemplo ellos en su estructura ellos tienen community manager tienen diseñadores tienen estrategas de marketing y cosas así y nosotros en la estructura ya tenemos lo mismo tenemos nuestro propio diseñador tenemos nuestro propio estratega de marketing tenemos nuestro SEO tenemos nuestro gerente y al mismo tiempo nosotros también tenemos lo que es el área productiva igual que ellos ok y que pudiéramos nosotros aportarle a los pymes porque lastimosamente los pymes si tristemente y no lo digo tristemente en mala onda sino que como por presupuesto toca ser cinco en uno a veces verdad para los pymes en este caso tengo las compañeras pues que están algunos en temas si no me falla la memoria me decían los que están en temas de reciclaje los que están en temas de abogacía los que están en temas bueno el caso putería el negocio de los grandes básicos que mencionaba Melissa que están trabajando entonces que pudieran ellos retomar de todo lo que hemos hablado en lo que es el marketing es decir que tendrían pues que retomar digamos lo que están haciendo las compañías grandes para que los pymes a pesar de que están saturados de operatividad porque muchas veces en los pymes no me van a dejar mentir que no se vaya a sentir mal ahí pues el compañero que estábamos hablando de la de la pusería zanahoria verdad no voy a creer que lo habíamos olvidado sino que es bien enriquecedor para Saúl para la compañera Jacqueline verdad y para todos los demás que tal vez no hemos participado como podemos no copiar sino que por eso les decía adaptar porque yo puedo adoptar community manager puedo adoptar estrategias de de marketing digital sin embargo como lo adapto a mi presupuesto como lo adapto a mi agenda como lo adapto al tiempo que tenemos de existir en el mercado porque a veces que sucede va el caso del compañero Saúl me llamaba la atención pues la marca que dice zanahoria de repente que consejos podemos nosotros recibir acerca de a veces la marca si realmente está alineada con lo que la gente pudiera esperar y si eso me afecta o no me afecta pues yo les digo porque fíjense que en la parte de creación de empresa me ha tocado antes de que salga al mercado asesorar este negocio que venían con una idea de marca y eslogan el producto el precio pero de repente el lugar donde estaban me ha tocado decirles mire replanteemos y hagamos un sondeo que opinan del nombre por lo menos espero de que todo lo que yo diga no lo vayamos a tomar a mal verdad sino que como un aspecto de mejor en el caso de zanahoria de repente se me viene a la mente lo vamos a asociar como es un vegetal lo voy a asociar a ese segmento de alimentos se puede decir o incluso puedo decir yo sé que venden bebidas pero alguien va a asociarlo un poco más la marca al tema quizás más de bebidas que tengan que ver con ese vegetal pues entonces también es importante que a veces hagamos un sondeo de mercado si realmente pues el mensaje de mi marca me va a alinear con lo que yo tengo para ofrecer porque fíjense que casualmente no sé si ustedes han escuchado la marca Relajo alguno de ustedes aquí en El Salvador fíjense que la marca Relajo es un nuevo proyecto que por cierto pues una muy buena amiga lo está promoviendo fíjense que la marca inicial es la marca lo mencioné ayer el restaurante Cajuta que tiene mariscos en bastantes lugares tiene en la costa el nuevo Malacón de la Libertad tienen en San Miguel para los compañeros que son de San Miguel no sé si ya fueron alguna vez a tomarse un sopón de restaurante Cajuta y ahorita ellos han creado una marca que se llama Relajo y es comida salvadoreña sin embargo pues San Salvador tiene la ventaja de que es bastante jocoso es bastante jovial y la marca surgió por el ingrediente Relajo que es para la cocina navideña por eso nació el ingrediente el restaurante se llama Relajo sin embargo aquí por el lado occidente cuando yo les he comentado les he dicho fíjense que estoy trabajando con la marca Relajo en temas musicales y lo primero que se les ocurre o viene a la mente de que es un lugar de no sé me da la impresión que cuando les digo hey voy a cantar a Relajo la gente lo primero que piensa es bebidas empegantes piensan que es licor o que pasa entonces podemos ver el caso que a veces mercadológicamente a largo plazo a veces las marcas pueden jugar también un papel importante en el tema del nombre porque aunque sea ellos ya tienen mucha experiencia si la gente dice es una marca de restaurante cajuta ah que chivo ya la gente la asocia con comida pues entonces bien importante que también mercadológicamente veamos que las marcas no se crean solo por ponerles un nombre es decir a mí se me ocurrió ponerle esta marca este nombre veamos el caso de una marca internacional la marca Cerax no sé si alguno la conoció o escuchó hace años Cerax alguien se recuerda de la vieja escuela va la marca la he escuchado hoy hoy pero en repuestos de carros Cerax ok es como ya la están impulsando de nuevo bueno fíjense que Cerax realmente nació la marca inicial fue el tema de la fotocopiadora antes que pareciera como hubo una época que era el boom pues las universidades le mandaban fotocopias las empresas le mandaban fotocopias había marcas famosas por ejemplo la marca Mita la marca Cero estaba la marca díganme ustedes otra marca de copiadoras para quienes o más de alguna vez visitaron un centro de copia bueno había Kiosera también tiró bastante la marca de copias pero bueno a lo que quiero llegar es que en un momento por lo menos en Estados Unidos tuvo pérdidas súper millonarias porque a pesar de que eran productos tecnológicos de copia la marca y el eslogan no les ayudaron porque decían Cerox y decía la empresa del documento era el eslogan entonces los gurús del marketing auguraron que iban a tener pérdidas porque no conectaban o sea Cerox se oye como marca Cerox yo digo algún robot Cerox o alguna película del espacio Cerox la marca del documento o sea la empresa del documento perdón la gente decía que hacen tramitan documentos legales o son abogados entonces es bien importante también que a la hora de lanzar las marcas hagamos un feedback con que asocia la gente mi nombre mi marca comercial porque quieras o no pues eso afecta siempre y cuando digamos pueda ser que la marca si se pudiera arreglar digamos el caso por ejemplo los compañeros creo que con el eslogan pues al decir bomba lo primero es bomba sabemos que es el bombazo pero sin embargo con el eslogan creo que ya explosión de precios bajos exacto pero ya por lo menos eso ya me da la pauta de decir ah ok explosión de precios bajos pero me ubico ¿verdad? en ¿cómo se llama? en algo específico pues entonces ahí se alinea ¿verdad? con el eslogan y que la gente pues ya al hacer pues un sondeo como gracias a Dios han invertido en un buen marketing ya la gente pues ya asocia por lo menos yo con la ropa porque sé que tienen ropa tienen ciertos accesorios igual premium center ¿verdad? uno dice premium center ya uno ya puede asociar ¿qué es lo que puedo esperar? o sea la palabra de premium ya ya me dice por lo menos en el contexto de las palabras anglosajonas ya de premium yo espero algo premium ok entonces en el caso de los compañeros ¿verdad? habría que evaluar cuál es también el feedback que estoy teniendo de mi audiencia ok si realmente yo ya lo voy a visitar si tienen fanpage usted me indica si yo lo voy a buscar y pues vamos a ver también un poquito de cómo está manejando la marca y cuáles son los comentarios ok para que podamos nosotros también aportar un poquito de las 4P cómo podemos ayudar con la promoción a que se posicione no le voy a decir que del todo lo vamos a a descartar porque sé que a veces es un sueño del del creador me dice zanahoria entonces habría que ver cómo le vamos a dar elementos para que asociemos con gastronomía para que asociemos con las cucuzas ¿verdad? que sabemos que es un tema salvadoreño y sobre todo que es del día a día ¿verdad? desayuno y cena ahí lo está mostrando ya el compañero José Vladimir ya lo buscó por ahí mándelo ahí al grupo el logo ya vamos a ver y sin embargo pues vamos a a verificar cómo vamos a a poder trabajar ahí con con el tema de las marcas ¿ok? así que pues un gustazo ha sido creo que cada día bastante bastante amena pues la la conversación si les pediría pues que alguien si de repente se siente impulsado a aportar yo creería de que a veces quizás alguien va a decir no pero que yo estoy estudiando pueden hablar pueden compartir unirse pues a la a la conversación y a sobre todo enriquecer los conocimientos en base a a lo que nosotros tenemos preparado para cada para cada sesión ¿verdad? así que mis mejores deseos que sigan trabajando en lo que hacen en lo que estudian en los emprendimientos y sobre todo las cosas pues de que de que nunca tengamos miedo de preguntar y sobre todo de poder también expresar cualquier comentario pues siempre bienvenido en esta noche pues buen provecho para los que ya cenan tarde que ya es cena de de medianoche casi ¿verdad? solo les diría pues de que el tema lo vamos a profundizar mañana ya que son temas bastante también puntuales ¿verdad? con respecto al posicionamiento en redes sociales así que gracias compañero gracias a Gerson gracias a Katherine gracias a compañero César y también a a Vladi por la experiencia que nos han compartido y que tengan una feliz noche ¿alguien dijo por ahí algo? ¿la pregunta? sí adelante Saúl las evaluaciones que mencionaron en el grupo será que digan no sé en ese sentido fíjese que ahí en en la plataforma en inglés corporativo punto net ahí ustedes acceden con el usuario que les que les proporcionaron y ahí va a buscar el curso en el que está inscrito para poder ir revisando las preguntas que se hacen puntualmente de hecho ahí también hay un pdf que está todo en general lo que estamos viendo nosotros cada día en la plataforma no sé si les mandaron el link para si gustan se los voy a ahí se los se los pusieron en el en el chat si no pues yo le voy a le voy a le voy a compartir el link específicamente de la plataforma online donde ustedes pueden ir haciendo las preguntas de los laboratorios porque al final tienen que tener las respuestas de todas esas actividades jaciel este si súper rápido yo creo que en lo que algunos se confundieron era si íbamos a hacer la evaluación uno y dos pero según lo que nos mandaron el whatsapp la evaluación uno es del día lunes martes y la dos miércoles jueves así lo entendí yo si lo que pasa es que como igual a mí me me tomaba por sorpresa porque se ha tenido que aportar ¿verdad? normalmente son cuatro semanas de contenido y hoy solo se va a manejar dos semanas es decir vamos trabajando en un día el contenido de dos días solo revisen en la plataforma porque si la plataforma como que está programada para el mes entonces solo ratificar el contenido de los laboratorios que aparece ahí en la en la plataforma lo que les están pidiendo está en la plataforma inglés corporativo punto inglés punto corporativo punto net ahí están los usuarios si no yo voy a mandar el link y cualquier duda pues por ahí también están varios compañeros de inglés corporativo que pueden también orientar ¿les parece? así que espero pues que descansen guarden batería para la jornada de mañana y lastimosamente de los compañeros que yo mencioné solo me quedaron dos que no no les tomé asistencia en este caso si gustan lo digo antes de cerrar porque ya son las diez y cuatro solo me quedó Iris Abigail y José y José Fernando entonces solo me dicen si yo si estaba conectada lo que pasa es que me sacaba por la señal entonces ahí estaba como accediendo por eso es que no aparecía directamente vigente y por esa razón entonces solo se queda José Fernando todavía se puede salvar la asistencia José Fernando y se logró conectarse no pues queda en blanco gracias Iris por haberse reportado gracias Lika José también por tomar en cuenta no hombre para eso estamos así que bueno bendiciones un gustazo que descansen y pues seguimos mañana dándole que sería ya la última de la semana ok saludos bendiciones feliz noches saludos 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 Gracias.